Teniendo en cuenta que quedan 23 días de mandato del actual gobernador y viendo que transcurren los días y no tenemos ninguna noticia sobre esto que ha sido compromisos públicos del gobernador el primero de marzo del año 2009, precisamente en esta esquina cuando se llevó a cabo el festejo de la ciudad, el gobernador se comprometió a devolver el cine español en el 2011, evidentemente ha transcurrido esa primera promesa sin concretarse, ante nuestra insistencia que no es la insistencia del intendente, sino es la insistencia de toda la comunidad de Zaspeña que ha abregado y lo ha manifestado de diversas maneras por un petitorio que oportunamente se hizo recogiendo firmas, bueno en el año del centenario, el primero de marzo del año 2012, firmamos en un solemne acto, precisamente en el cine español, firmamos un acta compromiso por el cual el gobierno provincial se comprometía para el primero de marzo del 2014 a entregar a sus legítimos dueños, los Zaspeñenses, el cine teatro español ha transcurrido nuevamente ese tiempo, ese aniversario se cumplió bajo el gobierno del vicegobernador a cargo, quien manifestó públicamente que no iba a respetar la palabra del gobernador Capitanich, dejándolo mal parado ante la sociedad Zaspeñense y bueno, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, le quedan 23 días al gobernador y tiene la oportunidad de reconciliarse con los Zaspeñenses que miran con preocupación una promesa de él incumplida, pretendemos que los pactos y los compromisos de los políticos se mantengan porque hacen a la credibilidad de quien emite la palabra y el compromiso y bueno, estamos precisamente en Casa de Cultura, un lugar de donde se generó el primer movimiento para la recuperación del cine español con los trabajos previos que tengo entendido el Consejo Municipal acaba de enumerar para que la comunidad tome conocimiento de ello, no lo voy a repetir para no abundar pero bueno, esta mesa que hoy se instala acá, se va a instalar en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, imaginamos recoger como en aquella otra oportunidad y creo que en esta oportunidad muchísimas más firmas, serán miles las firmas de los Zaspeñenses que le recordarán al gobernador su compromiso asumido con los Zaspeñenses, no pretendemos nada más ni nada menos que lo que es de los Zaspeñenses vuelva a los Zaspeñenses, no tiene nada que hacer el gobierno provincial explotando culturalmente entre comillas un bien que nos pertenece por tradición, por historia, porque fue construido por los Zaspeñenses pensando en los Zaspeñenses y vuelvo a repetir, se esfuma el tiempo del gobierno entre las manos del gobernador Capitanini y tiene la posibilidad de permanecer, pertenecer a la historia de los Zaspeñenses como un gobernador que cumplió su palabra, caso contrario, las firmas estarán para recordarle lo que no ha cumplido. ¿Qué es lo que está trabando esta entrega del complejo cultural? Bueno, mire, el gobernador podrá decir que ha cumplido su parte enviando el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, pero ustedes saben cómo se manejan los términos y los tiempos y las decisiones en las Cámaras de Diputados. Por lo tanto, tengo entendido que en la Comisión hubo voluntad por parte de los diputados del bloque de Vamos Chaco de acompañar hasta inclusive el proyecto que presentó el bloque del oficialismo, no el proyecto que ellos habían presentado como una demostración de buena voluntad. Parecía que estaba todo acordado y bueno, sospechosamente no se ha podido avanzar en ello. Así que bueno, vamos primero a volver a insistir al gobernador que creo que hablando con sus diputados podrá lograr la sanción de esto. Y segundo, bueno, a los legisladores aspeñenses les cabe la responsabilidad también ante su comunidad de demostrar que están para defender los intereses de los aspeñenses, por sobre todas las cosas, puesto que han sido elegidos por los aspeñenses para representarlos en la Cámara que representa al pueblo del Chaco. Así que también mi apelación va para los diputados aspeñenses. Los de nuestro bloque han levantado la mano para que se apruebe el proyecto, el proyecto no ha sido aprobado. Hay diputados del oficialismo de esa espeña que en algún momento también tendrán que dar su explicación si este proyecto no se aprueba. ¿Dificulta esto lo poco que queda del mandato de este gobierno, no? Bueno, lo dificulta en términos de palabras comprometidas y de compromisos asumidos, ¿no? Yo creo que quien se va del gobierno tiene que pensar que debe irse dejando la mejor imagen de su gestión, sobre todo de la ciudad de la cual es nativo, ¿no? Estoy hablando del gobernador y sus compromisos públicos manifestados en más de una oportunidad. Así que esto no es, vuelvo a aclarar, no es una medida motivada por el capricho del intendente, sino que es un reclamo de una comunidad que anhela que los compromisos se cumplan y que por avatares de la administración del gobierno anterior, del gobierno del gobernador Nikic, no fue cerrado en su totalidad el proceso administrativo, por lo cual se abrió todo este escenario que nos lleva casi 8 años después de la finalización del mandato de Nikic, estar todavía debatiendo y hablando de un tema que tendría que haber estado resuelto en su momento. ¿Qué es importante, intendente, que pase el complejo cultural a manos del municipio? Es importante por múltiples motivos, algunos de ellos ya los he manifestado. Primero que por la historia, por el origen de ese lugar, pertenece a la comunidad española, pero no fue construido solo por los españoles, sino fue construido con el aporte de todos los experiencias que en el año 1928 deseaban contar con una sala de teatro, que luego, sí, la comunidad, la colectividad española transformó en ese moderno cine que nos alegra la vista a verlo, una obra arquitectónica perdurable porque ha pasado el tiempo y no ha perdido calidad ni estética. Y segundo porque, bueno, pertenece a la memoria y a la historia de los experiencias. Es de los experiencias, fue construido por los experiencias y debe volver a las manos de los experiencias. ¿Cree que esto se puede concretar antes del cambio de gobierno y de no ser así que el próximo gobernador va a cumplir con esta palabra de Capitanich? Y bueno, si no se concreta bajo el gobierno de Capitanich, se transformará en un pedido que plantearemos fuertemente al próximo gobernador, al ingeniero Pepo. De cualquier manera, mientras tanto, las firmas se siguen reuniendo, ya son varios miles y estamos seguros que la totalidad de los experiencias van a apoyar este petitorio que sobrevuela más allá de la política y de las pertenencias partidarias. Esto es una cuestión de todos los experiencias. Y hemos logrado los experiencias generar un espíritu de solidaridad, de confraternidad, de comunidad y creo que lo vivimos porque realmente pertenece a la vida de cada uno de los miles y miles de experiencias que a lo largo de los años tuvimos ese cine como un lugar de encuentro, un lugar de recreación. No solo hubo cine, hubo teatro, hubo conferencias, hubo espectáculos de danza. Realmente la vida cultural de Zaspeña pasó por ese cine por más de 70 años. Es justo que venga y devuelva, sea su dueño. Doctora Alicia Gania, el proyecto de cultura de presidencia de Argoza Zaspeñas ha tenido un antes y un después en estos 8 años. ¿Cómo ayudaría justamente a profundizarlo, contar con un espacio como este? Claro. La verdad es que la Casa de Cultura se ha transformado en el centro cultural de la ciudad. Nosotros tenemos alrededor de mil alumnos que llevan adelante alrededor de 20 disciplinas. Tenemos muchos profesores, es una comunidad educativa muy grande. Tenemos una actividad, esto está abierto de 6 de la mañana a 23 horas y de lunes a lunes no hay días feriados. Tenemos cine, tenemos exposiciones de fotos, tenemos presentaciones de libros. Realmente nuestra actividad cultural es permanente. Hemos mostrado que realmente podíamos llevar a cabo una buena acción cultural. El camino de inclusión es innegable. Ahora, entre las firmas que el domingo a la noche tuvimos un festival de folclore, es notable leer porque en las firmas pedimos la ocupación y tenemos amas de casa, docentes, comerciantes, jornaleros, realmente dicen trabajo doméstico. Es decir, en cultura todas las actividades son gratuitas y sobre todo es el trabajo sin descanso. Todos los días ofrecemos. Hemos hecho biblioteca ambulante, tenemos un trabajo con los padres de los alumnos, entonces realmente se trabaja con muy buena voluntad porque esto era una tienda históricamente, era la tienda blanco y negro. Nos apropiamos inclusive de una parte que al principio estaba acción social, pero tiene un límite edilicio. Pese a que también tenemos un proyecto de hacer una planta alta en el patio sin perder el patio, pero de todas maneras es algo que nos lo deben como sespeñenses y es una sala importante que tenemos que recuperar.